Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este nuevo videíto. Pues es hora de un story time. Así que ponte bien atenta, agarra tu café o tu coquita bien fría que vamos a empezar. Sí, mis chicas. Pues que story time ni que nada, no sean chismosas, mis chicas. Vamos a trabajar en estas beas manitas un set súper, súper bonito, pero tengo que confesarte que es un set súper antiguo de lo que se usaba antes, de esas uñas curviadas de perico. Bueno, mis chicas, eso es lo que vamos a estarle realizando aquí a nuestra clientita. Eso sí, en una punta súper estilero, pero curviada. Así que agárrense la peluca que vamos a trabajar un set súper bonito. Pero antes vamos a cortar la cutícula con estas tijeritas de mis amiguitos de P.S.T.A.R.T. Déjame contarte que ellos tienen de todo. Ellos tienen corta tip, tienen corta uñas, tienen alicatas, tijeritas, todo lo que tú necesitas de herramientas para tu mesa de trabajo. Ellos tienen envíos mundiales y tenemos código de descuento. Súper fácil, Carolina, y vas a estar ahorrando. Así que, ¿qué esperas para ir a comprar tus herramientas? Yo te voy a confesar que las mías yo ya tengo mucho tiempo con ellas y no les ha pasado nada. Siguen chambeando junto conmigo y ahí van. Miren, mis chicas, ya tengo bien largas mis uñas, ya me las tengo que quitar. Así que por ahí estén pendientes en vivo para que nos las quitemos juntas por allá en TikTok. Así que, bueno, voy a retirar el polvo y ahora sí vamos a pegar estos tips. Estos son los tips más antiguos que nosotros tenemos en la historia. Son los primeros que salieron y son cuadrados y curviados. Así que ese es el que voy a estar utilizando y después lo vamos a cortar para poner esa formita en estilero. Recuerdo cuando recién salió esa forma, todo mundo le sacaba la vuelta. Pero ahora es una de las favoritas junto con la almendra. Antes todos decían que las uñas almendras eran para abuelitas. Díganme si no, todo mundo lo decía y tal vez pues yo soy abuelita ya, yo traigo mis uñas almendras. Que te confieso, tengo ganas de hacerme las cuadradas, a ver cuándo me las vas a ver cuadradas. Así que, bueno, voy a pegar los tips todas con exacta medida, desde un extremo al otro de la uña natural, sin dejar ningún cachito por allí volando. Así que ahora voy a cortar al tamaño deseado y después voy a cortar con estas tijeras lo que sería nada más formando muy poquito lo que sería mi estilero y después dejarlo de término, o sea, ya después lo voy a dejar bien en estilero cuando le tenga que dar con la lima. O sea, lo vamos a formar con la lima, en pocas palabras, sí. Ay, ya saben cómo se me cruzan los leones a mí. Y bueno, mis chicas, ya después de que la deje bien formadita y bien bonita, ahora sí queda lista para nuestro acrílico. Pero, ¿qué crees, chicas? A mi clientecita le gusta traerme los acrílicos ella misma porque los compra, porque le encanta todo lo que es uñas. Entonces, yo quiero que tú me digas. Cuando tu clienta te trae material o te trae sus acrílicos, ¿tú cobras menos? Yo quiero saber eso, por favor. Dime en los comentarios. Así que, bueno, aquí, como les dije, ella me trajo los acrílicos y yo este rosita, yo lo rebajé un poquito. Le dije que lo iba a rebajar con un poquito de acrílico cristal y lo puse en este tarrito. Ella se los compró a alguien muy famoso, me dijo de Instagram, no sé quién sea, yo no la conocía. Así que, bueno, yo nada más me puse a trabajar con lo que me trajo. Así que, me preguntaban también que si no aplicaba ya primer. Si lo aplico, aplico primer, lo meto a lámpara por 10 segundos porque estoy utilizando el primer de John Nails y me gusta meterlo en lámpara por 10 segundos para después ya comenzar a hacer mi aplicación. Estoy haciendo como un barridito, un difuminado de este color rosita que, por cierto, está súper bonito. Y luego, pero díganme que no está muy parecido al que traigo yo. Yo no sé, mi amiguita. Bueno, se respeta. Se respeta cada quien, ¿verdad? Se respeta. Así que, aquí ya hago el barridito porque después voy a poner un acrílico así como con glitter que, por cierto, déjame te cuento aquí el chismesito entre tú y yo. Lo tenía. Yo le dije, mira, yo tengo uno muy parecido y se quedó muy seria. Bueno, creo que los dos que me trajo eran muy parecidos a algo que yo tenía pero a ella le encanta, no sé, traerme su material. Ese es el acrílico que les digo. Yo creo que yo tenía uno muy parecido. Se lo enseñé. Pero sí, ella me dijo que utilizara, por favor, lo que ella traía. Así que, yo aquí estoy haciendo lo que el cliente pide y haciéndole un difuminado y un barridito así para arriba. Así que quede como un ombre. Súper, súper bonito. A mí me gusta utilizar mucho el pincel número 14 y les confieso que me compré hace un poco un 16 pero creo que no me salió muy bueno. No, no me pude acomodar. Lo utilicé dos veces y ya no lo usé. Y este es el que compré en una tiendita local con una amiguita mía y miren que me acomodo súper a gusto con él. Pero, mis chicas, les tengo que platicar. Todos los pinceles llegan a un límite donde ya no sepan a acomodar súper bien. Ellos regularmente, a mí, a mí en lo personal lo que más me han durado son dos años. Así que no son eternos. Llegan el momento en el que dice ya, ya no me acomodo contigo, ya me despeino, ya me desgreño y no, no y más no. Así que por más que lo limpies, por más que le hagas ese pincelito ya no se va a acomodar y es hora de comprar uno nuevo. Pero depende de cuántas clientas trabajes y todo o cómo lo cuides es lo que te puede durar. Como les digo, a mí me han llegado a durar dos años. Es lo más que me han llegado a durar. Así que después de acomodar el glitter, mirenme, chicas, miren qué bonito se ve. Ya vieron cómo se ve la curva preciosa. Me encanta, me encanta esa curva. Bueno, ahora lo voy a estar encapsulando con acrílico cristal. Como bien, cada perla yo le di su tiempo de autonivelarse, de polomizarse. Así que ya después de que se fue ella, vamos a decir que acomodando, ya la empiezo a peinar. Y recuerden que el video va súper adelantado, chicas. Así que sí, yo quisiera ser rápida como aquí en el video para trabajar más rápido y agarrar una clienta y otra rapidito. Así que bueno, ya después de encapsular y dejar mi uña súper bonita y parejita, vamos a limar esas bellezas. Dime si no se ven bonitas, chicas. A mí en lo personal me súper encantaron el diseño que ella me trajo a pedir. Y espérense que no es todo. Agárrense la peluca porque le vamos a dar más detalle. Quiero agradecerles a todas por sus bonitos comentarios que me han escrito. Las leí en mi video pasado, chicas. Sí las leí y las llevo a todas en mi corazón. Lo agradezco muchísimo. Hay días que yo tengo, yo soy humana y tengo también por ahí pequeños problemas o grandes problemas que a mí me afectan y a veces se refleja mucho en mi voz. Así que mis chicas, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Me ayudan muchísimo a seguir, a seguir echándole ganas y también cuando yo estoy así debajo porque tengo algún problema en casa, ustedes con ese apoyo tan bonito me levantan. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo ese cariño. Y bueno, mis chicas, después de que nosotros ya limemos nuestras uñitas y le demos forma, yo te voy a decir algo. Este print, cuando yo recién empecé a trabajar en este mundo de las uñas, lo que yo más le tenía miedo era limar las uñas por abajo porque decía yo, ¿cómo se van a limar estas uñas? ¿Se les va a borrar esa línea? ¿Esa curva? ¿Se les va a hacer una línea? ¿O cómo? Yo las dejaba tan feas, chicas. Pero bueno, este, con el tiempo aprendí que se liman simplemente y quedan bien bonitas. Se pueden limar también por abajo con tu lima. Ya van a ver cómo lo voy a hacer yo. Y sin miedo al éxito. Así que, lo primero que yo hago es limar con una 5 en 1, pero en grano azul. Y miren qué bonito. Yo voy formando también todos los laterales y limpiando muy bien que quede bien derechita, que no quede tosca y gruesa, sino que se mire sutil, bonita, y ese piquito bien bonito. Lo que nosotros hacemos al hacer esa pancita, chicas, es darle bastante fuerza a la uña porque en ser en piquito va perdiendo fuerza. Entonces la fuerza la lleva en el centro. Como la uña cuadrada, la fuerza de la uña para que no se quebre la lleva distribuida en lo que es un estilero, la lleva en el centro para que no se nos quebre. Así que sí, esta es la manera en la que tú puedes darle garantía a la clienta de que no se le vaya a quebrar es dejarle un buen peralte y una pancita así en la estilero. Así que bueno, mis chicas, a mí en lo personal esta uña me encanta, simplemente que yo ya no la uso porque yo cuando la usaba, chicas, no hombre, rompí de ropa, le rasguñé el ojito a la Laila una vez, ay no, no hice un desastre. Así que por eso yo ya no me las pongo y ahora con mis nietitos ya ven que no se puede. Así que miren, qué bonita está quedando. Así que sí, mis chicas, después del limado ya viene nuestro hermoso diseño y ya van a ver qué bonitas van a quedar, mis chicas. Aquí me voy a acercar un poquito más para que veas, ay yo no, yo le decía a la muchacha qué bonitas te quedaron las uñas, pero yo me refiero a que, bueno, también a todo el diseño y todo, pero le dejé muy bonito su trabajo en lo que es la zona de cutícula, el acrílico súper bien sellado y la verdad que sí quedó bien bonito. Se me pasó grabar es la parte donde limo por abajo, chicas, pero bueno, ya se las debo para un próximo video y no sé por qué no lo grabé, pero bueno, mis chicas, vamos a estar haciendo un French en B y súper delgadito con un liner negro de mis amiguitos de NER Reserve. Chicas, aprovechen porque ahorita recién lanzaron estos geles en liner en mis amiguitos de NER Reserve y tienen un súper precio. Así que yo les recomiendo que corran por allá a comprárselos para que puedan tener un 60% de descuento con mi código es CAROLINA AGUIRRE y van a ahorrar 60% de descuento. Yo les recomendaría que se compren el negro, el blanco, el rojo y si quieren algún otro color, pero mínimo tienen que comprar tres para que el código les sirva. Así que ya para finalizar vamos a poner unos detallitos con estos cristales. Vamos a poner nuestro top coat de siempre que a mí me encanta. no sé por qué chicas pero me da muchísima curiosidad saber si a ustedes también pero me han estado escribiendo muchísimo para decirme que les ha salido este gel súper súper espeso y que es imposible de trabajar. A mí no me ha pasado chicas, a mí me encanta como yo lo trabajo así que escríbenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado lo mismo para poder ayudar a otras chicas y qué hacen para solucionarlo. Así que bueno mis chicas aquí el resultado final la cámara no le hace justicia en persona brillaban brutal súper súper bonito así que espero que te gusten tanto como me gustaron a mí y que le des like al video lo compartas y me dejes también un bonito comentario nos miramos pronto bye bye